Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Libertad Virtual. Hoy tenemos el placer de contar con Natalia Ignaz, de la empresa Abask, y vamos a dar respuesta a una pregunta que se hacen todos los vendedores de Amazon.com, es decir, todos los que vendemos en los Estados Unidos. Y la pregunta es si realmente tengo que pagar el sales tax en Estados Unidos, es decir, el impuesto sobre las ventas que equivale al IVA en Europa. Vamos a ver si realmente hay que pagarlo o no. Y en caso afirmativo, vamos a ver en qué circunstancias hay que hacerlo y en qué estados. Porque lo cierto es que la ley está cambiando con respecto al año pasado, 2022. Ahora, en 2023, hay reglas diferentes. Así que os vamos a dar una actualización. Sin más dilación, vamos a pasar directamente a una breve presentación que nos ha preparado Abask y que creo que va a arrojar muchísima luz sobre este tema. Así que, Natalia, adelante, bienvenida. Y muchas gracias por estar con nosotros. Nada, a ti gracias, Paco. Como comentaba, voy a compartir mi pantalla para que miremos la presentación que hemos organizado. Y, entonces, así os podemos explicar un poco cuáles han sido los cambios y qué necesitáis para poder vender en Amazon.com. Perfecto. Pues, como comentábamos, vamos a comenzar con la presentación. Nada, para que entendáis un poco cuáles han sido los cambios en el tema del Marketplace Law, qué influencia, pues, exactamente lo del Sales Tax que estábamos comentando. Y, nada, por presentarme, pues, como comentaba Paco, soy Natalia y trabajo para Abask. Y hoy lo que hablamos, pues, es el tema de qué es un facilitador del mercado para entender un poco cuál ha sido el cambio y cómo estos cambios os van a afectar a vosotros como vendedores. Entonces, nada, por dar un poco de contexto, Estados Unidos lo que tiene es el impuesto sobre las ventas que va particularmente sobre cada estado. La cosa aquí es que cada dos años hay elecciones estatales que, entonces, cambian un poco qué se necesita para poder vender en Amazon.com. Y, entonces, bueno, por eso queríamos daros una actualización porque recientemente hubo elecciones. Entonces, ha cambiado un poco la cosa. Y, dependiendo de la plataforma en la que vendas, pues, ya también varía un poco las implicaciones. Vale. Antes de que sigas, una preguntita. Explícanos qué es el Sales Tax y cómo se diferencia del IVA europeo. El IVA europeo, que ya sabemos todos que es básicamente un impuesto que va dentro del PVP, es decir, del precio final que ven los clientes. Y tenemos la obligación de poner ese impuesto ya, ¿no? Incluido en el precio. ¿Cómo se diferencia ese IVA con respecto al impuesto sobre las ventas, el Sales Tax, en Estados Unidos? Pues, en Amazon.com o incluso si vas a una tienda física en Estados Unidos, el precio que ves no lleva el IVA, no lleva el Sales Tax. Entonces, es el precio estándar, básico. Y, luego, ya cuando lo añades a la cesta o cuando vas a pagar en el supermercado, te añaden el Sales Tax, es decir, el IVA ya encima. Entonces, eso, tener en cuenta que, obviamente, cuando mováis los listings a Amazon.com, de no tener añadido el IVA, eso ya Amazon lo va a añadir. Vale, o sea que se ponen los precios netos de impuestos, ¿vale? Y, luego, cuando alguien, por ejemplo, hace una compra en Amazon.com, dependiendo de si corresponde o no, Amazon añade al final en el carrito, en el último proceso, bueno, pues, un 3% o un 7% lo que corresponda. O, a veces, nada. O, a veces, 0% porque no aplica. Sí, hay muchos estados donde no hay IVA que mucha gente va a comprar en esos estados por beneficiarse de no tener que pagar el IVA y pasa lo mismo con Amazon.com, que depende del estado, pues, van a añadir el porcentaje y, a veces, 0. Entonces, hablamos de diferentes tiendas, tiendas físicas, pero, en este caso, quería hablar específicamente de Amazon, que es un facilitador de mercado. Es decir, ellos son los que se encargan de añadir el IVA, de recolectarlo, de remitirlo. Entonces, hay varias plataformas, por ejemplo, Amazon, que sí que lo hacen. Y, entonces, estos son los requisitos que se necesitan para un tipo de plataforma como Amazon. Tener en cuenta que, obviamente, Shopify no cae, por ejemplo, en este tipo de mercado. Entonces, las leyes varían totalmente. Entonces, por definir que hoy estamos hablando más de los facilitadores de mercado, como, por ejemplo, Amazon. Claro, para que quede claro, puede ser Amazon, puede ser eBay, puede ser Etsy, puede ser Walmart. Exacto. Eso es. Y si tienes un Shopify, es tu propia cuenta o tu propia página web y es ahí donde te tienes tú que buscar las castañas. Sí. Ya no tienes a alguien que te apoye, sino que tú tienes que ser el que añade el IVA, lo recolecta, pero con Amazon es tan fácil. Entonces, bueno, por eso son facilitadores. Genial. Entonces, aquí el cambio. El cambio está que, a partir de noviembre del año pasado, ha habido cambios en el Marketplace Law. Entonces, el Marketplace, hablando de Walmart, de Amazon, de Etsy, cualquier tipo que sea el Marketplace Facilitator que hablábamos antes, han cambiado las leyes. Entonces, ahora son nueve los estados que han dicho que si queréis vender en un Marketplace, tenéis que tener el registro y la declaración en esos nueve estados. Vale. ¿Cuántos eran antes, el año pasado? El año pasado, dos. Y para los que ya vendéis desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, antes eran cinco. Entonces, estamos viendo variaciones cada dos años. Claro. Es curioso porque antes eran cinco. Después pasaron a dos. Y todos nos emocionamos porque pensábamos que al año siguiente iban a ser cero. Cero, sí. ¿Vale? Y entonces, ha pasado de dos a nueve. Pero esto es en el 2023, porque en el 2024 esto puede volver a cambiar. Exacto. Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos es que llamamos a cada uno de los estados una vez que haya unas elecciones estatales y les comentamos, les decimos, mira, los e-commerce sellers que están vendiendo en vuestro estado, ¿qué es lo que necesitan? Y nos confirman, ¿en este estado sí o en este estado no? Entonces, sí que es verdad que Amazon no lo anuncia, así no dice, ahora son nueve, sino que hay que ir estado por estado para averiguar este cambio de ley. Vale, que lo harán. Bueno, si quieres, luego al final de la presentación hablamos un poquito más de la práctica de todo esto, realmente lo que está pasando, lo que están haciendo los vendedores de Amazon en Estados Unidos, porque hay millones y millones, tanto locales, americanos, que están ubicados en Estados Unidos, como foráneos, ¿no? Como gente que está, pues, en Europa o en Sudamérica o lo que sea, ¿no? Exacto. Entonces, vamos a ver un poco la práctica, que es realmente lo que está pasando, porque esto, vosotros nos estáis contando la legislación vigente y es estupendo, nos estáis diciendo exactamente cómo hay que ir by the book, ¿no? Por siguiendo las reglas, pero luego podemos comentar un poquito por encima a ver qué opinas de lo que se está haciendo, ¿vale? Seguimos adelante. Exacto. Sí, nosotros aquí queremos comentaros un poco qué es lo que dicta cada estado y luego, bueno, en la práctica ya cada uno hace lo que quiere y entendemos totalmente que hay diferentes opiniones. Pero nada, más que nada el Marketplace Law es si tienes un nexo físico, es decir, estás teniendo inventario en ese estado, entonces necesitas el registro. Entonces, por daros una imagen así un poco para que entendáis los nueve estados, estos serían los nueve, los que están en color naranja, que, bueno, allí os he puesto los nueve, pero para que sepáis, antes eran Missouri y Washington cuando hablábamos de los dos y ahora solo se ha quedado Washington. Entonces, sí que tenemos a mucha gente que se está cancelando el IVA, por decirlo de alguna forma, en Missouri y está registrando los otros. Vale. Esto, para que la gente lo tenga claro, es simplemente son los estados donde habría que registrarse para tú individualmente, voluntariamente, hacer los pagos de ese dinero que Amazon te depositaría en tus cuentas. Ahora, para el resto, todos los demás, los que están en azulito, esos, Amazon es el facilitador, es decir, recauda y paga directamente de tal manera que tú no te tienes que preocupar. Claro. Exactamente. Y luego también ahí hemos puesto, pues, los estados que no tienen IVA para que tengáis un poco de visualización de cuáles no tienen. Pero, nada, como comentábamos, hemos ido de uno en uno llamando a cada estado para entender un poco cuáles requieren que nosotros hagamos la declaración y los que están en naranja serían los que han dicho que sí. Vale. Natalia, una pregunta interesante que yo no he podido verificar todavía. Vosotros habéis verificado en cuentas de Amazon de gente que esté vendiendo en Estados Unidos si Amazon, como facilitador, en estos estados que están en naranja, te está depositando el sales tax en tu cuenta porque en este 2023, que digamos que acaba de entrar, hemos pasado tres meses, en ese cambio de año, antes lo retenía. Antes lo retenía. Por ejemplo, California. Antes lo retenía y lo pagaba directamente a las haciendas allí en California. Pero ahora te lo tiene que pagar a ti y tú lo tienes que pagar a California. Entonces, ¿habéis verificado en las cuentas de Amazon, en alguna, que realmente Amazon te esté depositando el sales tax después de ese cambio? La verdad es que no, no han hecho el cambio. O sea, ellos siguen recolectando y remitiendo el IVA o el sales tax. Lo único que California, al llamarles, ha dicho, el vendedor en sí, al tener su inventario en California, tiene que tener el registro y tiene que tener a alguien que haga la declaración. Que al final la declaración es verdad que es a cero porque nosotros al final no tenemos que recolectar ningún tipo de IVA y remitirlo o decirte cuánto tienes que remitir porque Amazon lo está haciendo. Pero sí que es verdad que California ha dicho, si queréis vender en Amazon y tenéis un nexus físico, entonces tenéis que tener el registro. Vale. Entonces, ¿cómo sabemos de todos esos nueve que hay ahora mismo en cuáles Amazon está, aunque no debería, actuando como facilitador de tal manera que recauda y paga directamente a los estados? Porque, claro, si tenemos que registrarnos para hacer una declaración a cero y volvernos un poquito locos, ¿cómo sabemos qué está pasando? Pues nosotros eso lo podemos mirar en vuestros reportes de ventas, que al final nosotros nos integramos con vuestra cuenta de Amazon para poder ver esos reportes y os podemos comentar. Si queréis, de todas formas, eso lo podéis ver vosotros, si estáis recibiendo el IVA o no y eso se ve allí porque al final se ve tan diferenciado como Amazon lo añade en la cesta, eso lo vais a ver en una línea separada. Entonces, sí que es verdad que lo podéis ver. En el caso de Shopify es súper sencillo porque lo recibís sí o sí, pero en el caso de Amazon sí que es verdad que estamos viendo que ellos recolectan y remiten. Es únicamente que por tener el inventario se tiene que tener el registro o eso obviamente dictan, que luego está el caso de la interpretación, que tenemos vendedores que no están registrados y sin ningún problema están vendiendo, pero nosotros como asesores fiscales simplemente tenemos que informar. Claro, por supuesto, y lo hacéis muy bien. La línea es muy fina entre realmente lo que habría que hacer, lo que no habría que hacer. Lo que está claro es que a nadie jamás en la historia de Amazon, que yo conozca por lo menos y conozco mucha gente, ha tenido ningún problema por no registrarse, sobre todo en los últimos años, en ninguno de los estados, porque cada vez había menos estados. Lo que estoy viendo ahora y que he aprendido hoy contigo, ahora mismito, realmente, mientras hablaba contigo, es que está ocurriendo algo muy extraño, que es que Amazon, pese al hecho de que el estado te dice una cosa, Amazon está haciendo otra. Entonces, aunque no te registres, que debería registrarte, vuelvo a decir, pero aunque no te registres, realmente no estás cometiendo un crimen, porque Amazon siempre puede decir, oye, perdona, es que Amazon está recaudando y pagando directamente a tu estado. Ahora, que luego vosotros decidís volvernos locos porque todos los años cambiáis de idea, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que para... y me estoy adelantando un poco las conclusiones, ¿vale? y me perdonas, pero yo creo que para los que seamos más papistas que el Papa, por decirlo de alguna manera, y siempre queremos ir, bueno, pues con todos los papeles y con todo bien clarito, hombre, habría que registrarse. Para los que seamos un poquito más aventureros, oye, a lo mejor puedes pasar sin registrarte en todos, ¿no? O en algunos. Entonces, bueno, cada uno, ahí lo dejamos, cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, pero que sepáis que Abbas siempre está ahí para echaros una mano y para deciros cómo es la legislación vigente actualizada. Y nada, nosotros tenemos los dos tipos de clientes. Tenemos clientes que quieren saber absolutamente todo, la información, todas las leyes, incluso tenemos correspondencias de cada estado por si alguien quiere la información y a esos clientes encantadísimos de ayudarles y luego los clientes que quieren un poco de información y luego quieren intentar vender en el mercado y tal, o esperar a que a lo mejor llegue una carta que luego te diga, ahora regístrate y en ese momento te registras, pues ningún problema, estamos aquí para ayudar a ambos. Entonces, ¿cómo esto te afecta a ti como vendedor? Bueno, pues los que estabais registrados en dos estados, que sepáis que ahora Missouri no es uno de los estados y entonces lo podemos dar de baja y, por supuesto, si queréis, damos de alta en los otros ocho. Sí que es verdad que hay mayor implicación fiscal, entonces estamos viendo bastante gente expandir a lo mejor a Europa o a otros mercados en vez de Estados Unidos por el temor a estos estados, que lo entiendo totalmente. Y entonces esto puede ser una barrera, pero bueno, si queréis lo hablamos un poco y vemos cuál es el mercado mejor para vosotros, porque en Europa, como bien sabéis, sí que tenéis el poder de elegir exactamente dónde van vuestros productos, cómo vender. Entonces, bueno, hay un poco más de control y la gente se siente un poco más segura en ese sentido. Y nada, bueno, aquí está mi contacto por si alguien quiere contactarme. Podéis agendar una llamada totalmente gratuita conmigo también. Y nada, cualquier pregunta, encantadísimos de ayudaros. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Natalia. Yo creo que ya las conclusiones que quería dejar para el final ya las hemos hablado. Vuelvo a recalcar el hecho de que no conozco a nadie que nunca jamás haya tenido un problema por no registrarse. Pero, bueno, para los que quieran, bueno, pues hacerlo todo by the book, pues ahí lo tienen, pueden contactar con vosotros. Y simplemente decir que yo trabajo con vosotros en Europa a full, a full. Mi experiencia es impresionante, buenísima, que por supuesto hay mil alternativas y también más baratas, que ya hablaremos de ellas en otro vídeo. Pero, bueno, al final la calidad se paga y, bueno, pues si le quiera un servicio personalizado y que sepa de lo que está ocurriendo con estas leyes cambiantes permanentemente, pues tenéis a VASC y podéis contactar con Natalia directamente. Así que nada, Natalia, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Nada, a ti por tenernos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.